En el mundo cada vez son más las personas que quieren crear contenido para redes sociales y hacerse influencers realizando bromas, bailes, entre otros. La gente busca hacerse viral y destacarse entre los demás. Dentro de este contenido se encuentra un youtuber que se ha logrado destacar por sus grandes acciones con las personas más vulnerables, pues en muchas ocasiones se le ha visto donar dinero, pagar cirugías, entre otras. En esta ocasión, Mr. Biggs sorprendió a todos sus seguidores y se podría decir que al mundo entero, al viajar hasta África para perforar el suelo en búsqueda de agua y llevarla a 100 aldeas. El video ha sido altamente agradecido por sus 207 millones de suscriptores en YouTube y ha sido difundido en varias redes sociales en las que el influencer se ha llevado todos los aplausos. En el video se muestra que uno de los lugares más beneficiados con el agua potable fue Kenia, pues allí se crearon 52 pozos con un taladro gigante, pero la buena acción del influencer no se detuvo ahí, pues también renovó varios colegios de la zona y un puente que era de madera. Luego de su paso por Kenia, viajaron a Zimbabue, en donde situaron los otros 48 pozos. Allí regaló bicicletas junto a su equipo y renovó algunas otras infraestructuras. Este gesto de Mr. Biggs forma parte de un proyecto solidario llamado Biggs Philanthropy, que reúne las donaciones de los seguidores y los recaudado en el video para ayudar a pueblos desfavorecidos. Es raro que un youtuber tenga que hacer todo esto, pero alguien tiene que hacerlo, y si nadie más lo hace, nosotros lo haremos, dice el creador de contenido. Chica Noticias, 7 años, informando a tu lado.